Y nada, agradecido con el alcalde, con toda la dirigencia, por este reconocimiento que nos dieron. Y nada, ya desde esta semana empezar a trabajar fuerte para lo que se viene, que nos espera el SONAR, que es muy fuerte. Tengo entendido que viene un central más a luchar por mantenerse esa titularidad que te la has ganado con sobre merecimiento. No, eso sí, siempre agradecido primero con Dios por el esfuerzo y el sacrificio que uno le da en la cancha. Y nada, así vengan compañeros, pero lo bueno y lo importante es que vengan a sumar. Y nada, hay que trabajar para pelear y ganarse un puesto. Tres semanas, se viene el campeón del Guayas, un fútbol que ya lo conoce, será difícil, pero no es imposible. No, eso sí, peor en Guayaquil, es fuerte el campeonato, pero como usted lo dice, nada es imposible. Todo se ve en la cancha, somos 11 contra 11 y hay que trabajar, hay que trabajar. Quiero decirle a esos escépticos, ayer por las redes sociales, Bonita no tiene chance, el Guayas pasa, ¿qué le decimos a ellos? No, eso, siempre hay comentarios así, pero esos comentarios así, a uno le da más fuerza. Igual, como le digo, esto es con trabajo y sacrificio, a uno llega lejos y hay que esforzarnos, hay que esforzarnos. Guayaquil y Pasaje, Salsero lo seguirá, Bonita o Banana? Bueno, esperemos que nos sigan y nos sigan apoyando la gente de Pasaje y nada, a mis familiares y mis amigos, mis amigas, todos que me apoyan desde allá de Guayaquil. La familia Parrales-Arizaga es tupo de fiesta. Sí, sí, agradecido con ellos siempre, que nunca me abandonan, siempre están presentes ahí conmigo, amigos, familiares, siempre están ahí conectados en Salsero Deporte viendo los partidos. Gracias, gracias, saludos.